Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales, Jaramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege. ¡Y hoy vamos a hacer el retito de jugando desde cadena! En este caso el reto, vamos a cogerlo antes de nada. Vale, el reto me lo ha puesto por aquí, al menos de la persona que yo lo he visto en los comentarios, ha sido de Pipeta Gun, es decir, Pipeta Gun. Dice, reto de solo disparando desde la cadera. Muy, muy difícil, pero puede ser interesante. Está intentándolo ya una vez y la verdad es que no he matado literalmente nada. Creo que han sido 3-4 rondas, no he matado nada desde cadera. Luego ya, como íbamos 1-2 y digo, no sale nada, me he puesto a matar de normal y ahí ya sí, pero claro, eso ya no me sirve. Pero bueno, ¡vamos al lío! Lo he dicho, gente, decidme igualmente más retos de este estilo abajo en los comentarios. Eh, qué pesadilla, tío. Vaya, mira, este cheater, ¿no? Parece ser, pues denunciamos por trampas y denunciamos por bloquear. ¿Vale? Lo primero que he visto literalmente ha sido, añadísima Discord para cheat, bueno, para cheat de por vida. En fin, vamos a ver si es cierto, si no lo es, esperemos que no lo sea. El pedazo de anormal con patas, que seguramente es calvo y el culo tiene lleno de peluco, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, por favor, que no sea nada el imbécil este y nos deje jugar tranquilo a nuestro jueguito, ¿vale? Lo he dicho, es un reto bastante complicado porque desde cadera, pues, pues ya me dirás, ¿vale? Ya me dirás. Aunque igualmente en defensa es algo más fácil que... Coño, se ha quedado justamente allí. Eh, lo he dicho, aunque igualmente desde cadera en defensa es algo más fácil, ¿vale? Porque tú puedes esperar al enemigo y en un ataque tienes que ir a por ellos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver dónde estamos. Joder, la táctica esta de manolete que me van a hacer aquí, bueno. Me reforzaré esta, me reforzaré seguramente todo fuente y a ver qué es lo que hacemos. Vale, vamos a reforzar esto, que esto se llamaba antiguamente extintor, creo que se llamaba. Vale, lo he dicho, esperemos que ese atontano sea cheater, la verdad. De hecho, se va a descubrir bastante fácil. ¿Es cheating? No sé. Ok. Sí, es cheating. Me cago en tus muertos. Mira esto, tío. Ay, qué locura, tío. Hasta haciendo los putos retos. Mira, eh, mira. Mira. Sí, sí. Vaya basura. ¿Se han ido? No, son este. Vale, pues denunciamos por... Es que... Joder, gente, te doy un serio. Eh... Trampas... Ya te digo, ya te digo. Ni hacer reto van a dejarme. Eh, van a quedarse, ¿verdad, gente? Vale, igualmente vamos a intentar hacer... Vamos a intentar hacer... Este reto con una dificultad aumentada. Y es que aparte tenemos a dos pedazos de subnormales, ¿vale? Que es este y es este, ¿vale? Porque este es cheto. Que este es el que ha dicho la mierda esa de antes. Lo de anerismo a discord para chistes de por vida. Y luego este es el cheto de verdad, ¿vale? Ya lo hemos denunciado. Eh... Llevan de todo. Bueno, iba a decir que llevan de todo, pero bueno. Eh... Voy a ir igualmente a lo mismo, ¿eh, gente? Vamos a intentar hacer este redito con esa... Eh... Con esa dificultad aumentada. La madre que me he repariado, tío. La madre que me he repariado. Hola. El primero del otro equipo es cheater, ¿vale? Y el cuarto también. El fuoke y el deluso son cheater los dos, ¿vale? Tienen guaja aquí a invoc. ¡Uy! Vale, te evita. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y no lo disimulan, ¿vale? Ahora te vas a dar cuenta. Van todos los otros corriendo. Taca, 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 taca. Bueno, pues... Lo suyo serían aquí unos escuditos y tal. Por ejemplo, a Clash tampoco. Es que lo suyo serían personajes como montaña, pero en defensa. Cosa que no se puede porque... En fin, ¿sabes? Eh... A reforzar todo lo que podamos para evitar todo el wallbang posible. Pero bueno, lo he dicho. Va a estar enormemente complicado. Igualmente, si queréis una segunda parte de este reto, ¿vale? De este... Porque ya lo voy a aprovechar, ¿vale? No, encima así, Bleach. Es que encima... Vamos a ponernos tal que así. Eh... Así, Bleach encima. Es que ya me tienen que ser pedazos de retrasados. Sí, perdonadme que hay... Yo me cago en sus muertos. Pero es que eso me merece enormemente, tío. Es que es imposible, tío. Es imposible. No es posible. Es que no se le ven ni disparar a gente, que es lo peor. Ahí va, mira. Se va a matar a tú. Sí, sí. Son los dos, sí. Súper divertido, la verdad. El juego. La verdad es que sí. Sí, sí. En la casa de los padres le tienen que dar un caramelo a cada uno. Oh, ya veo, ya. Y luego una lechitia de dormir. Vaya tela. La semana pasada me encontré con otro que iba con la peón, o sea. Y los que quedan, por desgracia. Vale, pues como va a ser desde cadera y no vamos a poder jugar esto... Sí, sí. No, no, no. Es una locura. Si lo primero que han dicho uno de ellos, diciéndole... O sea, diciendo por chat, agregadme a Discord, os daré cheat de por vida, ¿sabes? En plan, digo, váyatela. Madre mía, bueno, yo acabo de poner, creo, otra vez. ¿Otra vez? Sí, pues puede ser. Sí, que lo creemos a Discord y le ha pasado el ID y todo. Sí, el delusion ese creo que es. Vaya, vaya retrasado, tío. Ay, qué sentido tiene, tío. Lo he dicho. Es que quitan las ganas de jugar y hacer todo. Y sé que lo peor con los demás. A ver, entiendo que igual los otros no pueden matarlos, los de su equipo. Pero es que da igual. Mira, a ver, ahí sí que lo entiendo, que pueda matarlo. Porque sí, ¿qué pasa? Que en ataque, por ejemplo, lo que tú haces en el último momento, que es lo que hago yo muchas veces para evitar que me maten los tóxicos, es que en el segundo cero me cambie de spawn, ¿sabes? Pero bueno. Sí, ese es español también. El de los palitos es español. Vale, pues a ver... A ver qué hacemos. Porque sí... No le veo la gracia. No, 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 yo tampoco. Ya. Lo he dicho, gente. Es que da igual. Me dice, vale, sí, se lo han cargado. Ya. Y la siguiente ronda, si esta la remontamos, ¿qué pasa? Es que no puede hacer nada. Porque sí, esto lo pusieron para evitar la toxicidad, pero... ¿Y qué pasa contra... O con la gente que hace el bien porque hay cheaters, tío? Que locura. No, no se puede, gente. Lo digo. Una pena. Pero bueno, ya igualmente voy a aprovechar esto. Porque ya que me cojo un cabreo, pues ya por lo menos lo monetizo. La verdad. Ya que por lo menos me ha cagado en todos sus putos... Tal, pues ya que me cojo un cabreo por jugar a un juego como tal, pues digo... Lo voy a monetizar, ¿vale? O sea, que le he partido a estos pedazos de retrasados, tío. ¿No queréis? En fin. Algo tendría que sacar el positivo. Coño. Pensaba que era un C4, tío. Pensaba que era un C4, eso. Abre la puerta y entramos si queréis. No, no, con el escudo, con el escudo. Con el escudo, con el escudo, sí, sí. Vale, hemos dicho las de cadera. Jugamos de cadera, ¿vale, gente? Perdón, sí, de cadera. Bueno, a ver. Un machetazo de cadera está bien hecho, ¿eh? Lo he dicho. Igualmente intentaremos seguir con el reto, ¿vale? Nada, no te preocupes. Lo he dicho. Hemos quedado en jugar de cadera. Jugaremos de cadera. Aquí lo podría haber matado desde... ¿Apuntando? Al final, sí, ¿vale? O sea, cuando estaba en el pasillo. Pero si hemos dicho jugar de cadera, jugamos de cadera. Segunda ronda. Aquí ya no puede hacer nada, ¿vale? Es decir, aquí, tanto el español Buena Onda como Crash the Grip no pueden hacer nada más, ¿vale? O sea, ya... No, 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 cógete el montaña que me lo quita. Te digo que Ubisoft tampoco está haciendo nada por esto, ¿eh? Ya. Según ellos están recopilando toda la información posible. Es decir, que les beneficie que haya cheater para así ampliar su base de datos. Pero... Ya, bueno, pues el que me encontré el otro día, el tío estaba en Diamante 1 en la season passada y ha sido champion. Sí, no, no, ya... Iba dando la peonza y se ponía Sofía y atravesaba los... Ah, los refuerzos, ¿no? Los refuerzos. Sí. Sí. Luego te ponías una clash y te metías un cuchillo desde la base. Claro. Ya, ya no tiene sentido ninguno. Y tenía ya como... Con 25 arranques con 8 de KD. Sí, sí. Y que no lo banen. Ya. Ve, y ahora lo bueno que sí, la ronda anterior los pueden matar, pero ahora ya no, ¿sabes? Por la mierda esa. No, claro, y ahora se han cargado a alguien que podía matarlo. Claro. Sí. Y los demás no pueden hacer nada. Pues nada, ponernos el escudo y a esperar. Sí, no, no, no queda otra. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, si se ve, yo no sé las luces que tenía el compañero cuando literalmente se llama exactamente igual. ¿Sabes? Delusion-R6, foque.R6. Dice... Claro. ¿Plan G? En plan... O sea, mi, ha dicho. Nah, es fácil, coño. Fue ok, estos son. Vale, al menos no tienen peonza, ¿verdad? No. ¿De qué el flugáis? Nada, claro. Hacen más pena voy a entrar, ¿sabes? Tengo que irme despacito, ¿vale? Good job. Vale, ahora queda el otro. Ya, ya, ya. ¡Guau! ¡Guau! Cojones. O sea, le ha pegado... Bueno, claro, le ha pegado todo porque tiene wallhack. O sea, tiene wallhack, tiene aimbo, tiene todo, tío. What the fuck. ¿Qué cojones ha sido? Claro, me esperaba que estuviera aquí. La verdad es que no. Me esperaba que estuviera por arriba, tío. Y de repente me ha hecho otro wallhack. Gracias. A ver, con el escudo por delante a tope. Good job. Es que me mata. Es que... Ah, tiene peonza, tú. Es peoncito también. Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo vi igual. Con el escudo por delante, ¿eh? Que no, imposible. Sorry. Es un ping. Nice. Wow, qué locura, tú. O sea, fíjate, con el escudo por delante, en plan, tenía el escudo puesto. O sea, pero claro, como ha hecho la peonza, a saber dónde me ha venido el tiro. O sea, ¿por qué está así? What the fuck. Pero lo he dicho, gente, nosotros intentaremos... Sigue haciendo el reto, la verdad. Que estos anormales, no me quiten el amor propio y el amor que tengo por este juego. Me cago en 10. Vale, han cogido a Rook. ¿Qué puedo coger? Maybe traps, guys. Muchas de todo, tío. Un... Voy a ponerle un guarden o algo, tío. Un deablo. Vale. Pues sí, la verdad que sí. Yes. Es que ¿sabes qué pasa? Mucho ojito porque te dispara sin... Sin que suene, vaya. Sí, sí, antes me lo hizo. Ya. Vamos a hacer... Es que joder, es que encima también... Aunque tenga desblo, si van al piso de arriba, igual. Ya. Voy a poner tres trampas por aquí, ¿eh? Bueno, me voy arriba. Voy a ponerme... Vale, vale, vale. Ya. Con suerte han pillado el... El setas los... Los legales, ¿sabes? Sí, vamos a defender arriba. Aún lo puede matar el otro yeto. Ya. También. Balandroneada por aquí. Vale. Ya, mira, han vuelto a matar. Mira, ya no puede matar el delt esto. Ya, ok. Pues... Vaya. Tienen las putas gones para atravesar todo lo que es fuera y... Viene, vale. Venga, compañero, aguanto. Míralo. Viene el otro. Mira, mira cómo viene el hijo de puta. Mira esto, tío. Qué locura, ¿eh? Te lo apete caga nada. Nada, nada. Nada extra, ya. NT igualmente. NT. Bueno, pues... Reportamos. Denunciamos. Ah, no me deja denunciarlos. Perfecto. Perfecto. Por lo dicho, gente. Si queréis más retos con pedazos de retrasado. Que realmente hay una cosa. Gracias a los... Bueno, tanto al señor Barritas. Señor Parito, que es español, como a Crusty. Como a nuestro equipo. Por intentar hacer algo, la verdad. Ya. Una pena. Ahora que si no puedo ni en escribir. Me cago en 10. Ay, qué pena, gente. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!